No sé de qué se trata Wister Blower No sé de qué se trata Aprieto la V4 y me manda para allá En el grito del casco Ya abrí los ojos, estoy mirando Pero... ¡Oh, qué asco! Acabo de salir de mi ja... Tenemos que solamente cuide... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Me encanta con la delicadeza con la que cierra ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Es mi culpa! ¡Pero! ¡Pero weón! ¡Sácatelo encima! ¡Sácatelo ahí! ¡Y cocine! ¿Tengo que voy a morir? Por acá ¡Potón! ¡Crompe! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Buena que voy a tirarnos en la boca, en la mandíbula Ah no, listo Pero eso no es por el juego Cuando bostezo de repente Cuando estoy bostezando y bostezo mucho Tauro Si Que mierda Se la hizo Se la hicieron Se prefieren que juegue No puedo estar caminando por aqui No puedo estar caminando por aqui ¡Ay no 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 no! ¿Que fue eso, que fue eso, que fue eso? ¡Sube, sube, sube, sube! Arribita, arriba no puedo subir mas ¡No me Covered la mierda! Morí, morí No puedo nivel con esta huevah Hay un bicho costo, hay un bicho costo! No quiero, no quiero, no quiero O no hay taco ¿Qué? ¿Dónde está tu madre? No, ¿dónde está mi? ¿Qué es que teco me la está ahí? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso, muy bien, muy bien. Hay gente, hay como bichos por todos lados. No, 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 no. No, la que era caer a la que le pegué fue tremendo. No, pero casi. ¿A dónde tengo que meterme esto? Segunda vez acá. No sé dónde tengo que ir. No veo ninguna puerta como para meterme. No sé dónde está, no sé dónde estáis. Es que ya estáis. Ya, ¿por qué? Ahora sí. aaaah 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 No, no. Oh dios! Oh dios! Oh dios! ¡Déjame, Roque! Me parece que te confieres en lo que yo soy! ¿Qué? ¿Puedes hacer algo como eso? Me gustaría... Me gustaría morir... ...que estar conmigo... ...y morir... ¡Ah! Esa es la capilla incendiada... ...y el piso más alto... ...que fue donde nosotros estuvimos... ...donde se incendió el padre... ¡Este es el comienzo de la 1! Por acá yo salí... ¡Este es el comienzo de la 1! Me acuerdo que yo entré por la ventana... ...se prendió esa luz... ¿Qué hora es? ¿Yo en...? No, no, no... ...no me acuerdo bien... ...pero sí me acuerdo... ...que por ahí entré en la ventana... ...y este es el comienzo de la 1! ¡Ah! ¡Lo he dicho! ¡Yo no! ¡La ש금! ¡No! 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 Fili me salvaste Fili si yo soy de los buenos Yo solo No hice nada Yo te quería salvar Fili Excelente Excelente Vamos a irnos Vamos a lograr Tim Por fin Esto es lo que esperé Todo esto es juego Todo este juego Por fin Joder Lugar de mierda Ahí está mi auto Esto es lo que quise todo La 1 Todo lo que quería hacer Todo lo que quería hacer Ahí dejé mi auto Ay me lo voy a robar de nuevo Ya Buenísimo Me voy No Ese es Vili Ese es Vili Ese es Vili Échale pa atrás No, no, no Apriétale pa atrás Apriétale pa atrás No, no, no Échale pa atrás Pa atrás, pa atrás, pa atrás No, no, no No, no, no Hazlo bien Eso, eso, eso Bien Escapé No, no, no No, no Si no, no No, no Tienes que Tenemos que bañar a la compañía Estuvo sufriendo horas y horas Nos hizo pasar por las peores desgracias Por los peores momentos Nos hizo pasar Por un infierno en la tierra Adiós, te vas Pero por fin Logramos derrocar Outlast 1 Completo Con DLC Derrocamos a la maldita compañía Que nos hizo pasar por todas estas barbaridades Lo logramos Costó Pero eso ¡Suscríbete al canal!